Julia Julia Muévela, muévela, dale, para abajo, para abajo Riquitita, riquitita Ahí van las cazuelas, mujeres, ahí van las cazuelas Vamos, 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 vamos Y las manos arriba, todo punto la palma para arriba Todo punto la palma para arriba, palma para arriba, palma para arriba Marquesano 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 ¡Epa! Ahí les vamos a aventar el baile, la rolita para el baile de las cazuelas Muévela, muévela Muévela, muévela, muévela Música Música Que rico, que rico, que rico Palma hacia arriba, palma hacia arriba Música Sabor Música Las cazuelas arriba, venga, las cazuelas arriba Ahí van los diablos Ahí van los diablos Música 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 Muévela, muévela Oh 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 Venta de instrumentos Mendoza Música Que rico, que rico Y las manos arriba, todo el mundo la palma para arriba Todo el mundo la palma para arriba Palma, palma, palma para arriba, palma, palma para arriba, palma, palma para arriba Música Y a rasuela, esta cazuela, que se rompa la cazuela, la primera cazuela Con los diablos, dice Yo Oh 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 Y llegó el burro, ¿quién quiere lo del burro? A quien le gusta la del burro A quien le gusta la del burro Jajajaja Ahí va la del burro, dice Un, dos, tres Música Mueven los días, mueven los días Eso Música Sa, 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 sa Música Instrumentos musicales, Mendoza Música Abajito Suelo, 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 hasta abajo, hasta abajo Suelo, 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 suelo Suelo, 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 suelo Música Ya le echamos a la del burro Ahora, ahí les va la del toro Dice Y junto Música 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 Y dice Cuando estaba chiquitito Me daba miedo Me daba miedo Ahora que ya estoy grande Me sigues dando miedo Órale Música Música Amigo Ángel Señor Música 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 Y dice, prende el torito privo, prendelo, 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 prendelo. Cuando el jinete diga puerta, puerta, señores, suéltala. Y llegó el huitlacoche, dice, La boda la celebraban en la selva del Coyote, la boda la celebraban en la selva del Coyote. Estaban los guajolotes, cantando a mis borrachotes, estaban los guajolotes, cuando llegó el tecolote, cuando llegó el tecolote, gritándoles el bitote. Hoy se casó el huitlacoche. Como tu raca famosa, la boda la celebraban allá por la rumorosa, la boda la celebraban allá por la rumorosa. Gritaban en la selva del Coyote, gritaban en la selva del Coyote, gritaban en la selva del Coyote, gritaban en el estrado, cuando llegó el tecolote. Y dio todo el de su galfarro, rotado, pero comprado, comprado con su dinero, que hasta se quinto el sombrero, que hasta se quinto el sombrero. Le dijo a sus compañeros, hoy se casó el huitlacoche. Con tu raca famosa, la boda la celebraban allá por la rumorosa, la boda la celebraban allá por la rumorosa. Arriba los marquesanos, arriba los marquesanos, arriba los marquesanos. Arriba los marquesanos, arriba los marquesanos. Arriba los marquesanos. Arriba los novios. Venga, venga, venga. Y se viene el son de la victoria. Y se... Y... Muevelo, 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 muevelo. Muevelo. Muevelo, muevelo. 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 Arriba las solteras, solteras, ay señoritas Solteras, ay señoritas, solteras, señoritas Solteras, señoritas, solteras, señoritas Vaya compadrito Y yo quiero escuchar donde está la banda que le va a las chivas La banda que le va a Cruz Azul Arriba el América Y arriba los puntos Arriba de quién Se llama Son de mi cosa Y yo Arriba las borrachas Eso Oye marquitos Vuela, suelo, hasta abajo, hasta abajo Suelo, 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 suelo Arriba las borrachas, suelo, 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 suelo Chiquete, 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 chiquete Vamos arriba, vamos arriba Vamos arriba